Este mito está bastante extendido, pero es importante entender que el agua, aunque es esencial, no siempre es suficiente para mantenerse adecuadamente hidratado durante el ejercicio. Exacto. El agua es indispensable para hidratarnos, pero ojo, porque a través de ejercicios intensos o prolongados, a través del sudor, perdemos sales minerales que es importante reponer. Habiendo disipado el humo y desmintiendo otro mito, no despedimos. Y recuerden que para un rendimiento óptimo, sobre todo con ejercicios intensos, la aerotación deportiva es muy importante, sobre todo si es con gator. Recuerden, si tenés otro mito para desmintir, los esperamos, así podemos corroborarlos.